Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es Infoes y hoy os traigo la review de los mejores auriculares que he probado para escuchar música Los Shure SE 125 Estos auriculares son para gente que son amantes de la música y con los que digan, Shure esta que marca es? Es una marca que hace por ejemplo micrófonos, estos típicos micrófonos de cantantes para hacer ponencias, para hacer conferencias que vienen con su pila y con sus decibelios y tu puedes ir cuadrándolo o bien para un cantante lo veréis mucho en artistas, en cantantes, en ponencias, en conferencias para meses son unos micrófonos que están muy bien estos micrófonos valen unos 300 o 400 euros son micrófonos de la marca Shure muy buenos pero hoy vengo a hablar de los auriculares Shure SE 125 mi experiencia durante una semana que lo he estado probando lo que van a prestar son auriculares bueno lo primero es que nada más se acabas de la caja ya te das cuenta de que son auriculares de calidad tú te compras unos auriculares y viene con un cable que es más o menos de este grosor más o menos finito este es el grosor de este cable es un grosor duro luego todo chapado en oro con el todo chapado en oro luego estos conectores que se giran 360 grados si tú los quitas también están chapados en oro o sea ya ves que es calidad vienen con 12 esponjillas vienen con 6 unas pequeñas que es S, M mediano y L grandes y luego vienen con las típicas de silicona que vienen en cualquier auricular pero luego vienen unas de goma espuma las de goma espuma son como a ver cómo explicaros son los típicos tapones que tú te compras en la farmacia para estudiar o para no escuchar ruido cuando duermes que tú los aplastas te lo metes dentro del oído y dentro del oído se empiezan como a expandir, expandir y se acoplan el oído pues tienen unas esponjillas que son 6 de este estilo que están espectacular tú lo metes dentro del oído y es que te quita más del 90% del ruido de hecho en la caja ponía el 90% yo lo que hice me fui a hacer académicas que había una obra, una construcción hay unas grúas están trabajando los obreros y dije voy a poner mi música a ver si los escucho es que no los escuchaba para nada pero no solo es que tú digas no escucho los obreros pero escucho la música que está más alta y la escucho mal o no escuchaba música clásica se escuchaba el violín el piano la armónica escuchaba por ejemplo una canción de heavy metal escuchaba el bajo la guitarra escuchaba la voz del cantante escuchaba el hip hop se escuchaba los bajos son especialmente para gente profesional yo los he utilizado para mi día a día para escucharlo con mi smartphone pero son para monitorizar por ejemplo una orquesta por ejemplo para los cantantes lo veréis que tienen los cantantes que van los cantantes con los auriculares para que el director musical les diga indicaciones por ejemplo para edición de vídeo estás editando un vídeo o alguna cosa de música y tienes que ver cuando cortar específicamente es una lástima que yo el sonido no lo pueda mostrar aquí directamente porque claro sería yo poner esto y ponerlo cerca del micrófono Rode y a ver como lo escucharías y luego tú en tu casa con los cascos pero la verdad es que el sonido es espectacular luego físicamente lo que digo es un cable de un metro y medio bastante gordo que luego se divide en dos cabecitos pequeños que este cable pequeño es el cable pequeño que tendría cualquier auricular y luego esto es chapado en oro pero tiene como la última parte como de alambre pero con reforzado en goma para que tú te pongas el auricular este por ejemplo es el R que lo pones de esta manera y iría por aquí por detrás se queda como como así enganchado y tú es que lo escuchas es que es espectacular lo que es el sonido sabéis que en el canal he probado muchísimos auriculares bluetooth he probado los auriculares de cada smartphone del S7 del S8 del LG G5 de todos los teléfonos que vienen de alta gama vienen con auriculares luego he probado auriculares JBL que se escuchan muy bien claro esto es como como explicaría lo que sería esto esto sería como que JBL Vox y estas marcas son yo que sé Mercedes y Audi y estos son un Rolls Royce o sea es como una gama más alta y luego de precio no están tan caros yo los últimos JBL que probé de botón bluetooth costaban unos 98 euros esto cuesta unos 110 o sea 10 euros más caros claro el sonido es espectacular pero es para específicamente para escuchar música no esperemos tener ningún mano libre para micrófono porque de hecho yo lo he puesto en el Marfo pero si te llaman no puedes colgar la llamada ni hablar porque no tienen micrófono son para escuchar música yo he estado encantado todas las semanas he estado probándolos la robustez la garantía luego viene con este pequeño bolsito para meter aquí los auriculares y con un pequeño mosquetón que te lo puedes poner en el cinturón o en la pequeña correita que vienen los pantalones vaciaros que te lo entran y tienes ahí tus auriculares y de vez en cuando los sacas te pones tu música y es espectacular la música clásica es que no sé cómo explicaros pero he escuchado de repente el violín de repente he escuchado la armónica he escuchado el piano como que he diferenciado los instrumentos eso no me ha pasado con ningún auricular yo con los auriculares escucho la música la puedo escuchar de mejor de mejor calidad pero no estoy escuchando la música estoy diciendo mira por aquí está el bajo o mira por aquí está la guitarra o mira por aquí escucho el piano o sea no diferencio o sea veo que está todo un conjunto la música a no ser que esté un solo de piano o un solo de guitarra pero estar la música mezclada y escuchar como en tu oído diferentes pistas la verdad es que solo me ha pasado con estos auriculares quería darle algún punto negativo para decir pues alguna cosa mala que haya visto en los auriculares que pasa que como no he probado otros auriculares sur he probado pues los puedo comparar con los jbl o los puedo comparar con otros auriculares si los comparo con cualquier auricular que he probado en el canal durante estos 3 años estos son los mejores pero con diferencia o sea valen cada euro que cuestan pero claro no los he probado con otros sur cuando me vayan enviando más auriculares sur de diadema de cascos o más productos sur ya podré hacer la comparativa y decir pues aquí este vale 105 euros o vale 150 y los bajos se escuchan mejor o aquí la voz se escucha mejor o estos quitan mejor el sonido no puedo hacer ahora mismo una comparativa porque es el primer auricular sur que he probado así que puedo hacer una comparativa de estos con cualquier auricular que he probado durante los 3 años en youtube y os puedo decir que estos son los mejores pero con diferencia entonces os voy a dejar un link en la descripción para hacer una compra segura para comprar si os amantes de la música os gusta mucho la música son una compra segurísima si os gusta mucho la música son una compra segurísima y si os ha gustado el vídeo sabéis denle un me gusta se ha podido suscribir al canal y como siempre digo sigaos en facebook sigaos en twitter hasta luego chau 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 chau